sin duda alguna que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es su educación el contar con planteles educativos satisfactorios y a la altura de nuestros hijos sin duda alguna que es muy importante lo ha dicho el secretario de educación y cultura ernesto de lucas que este ciclo empezó al 100% y claro no se escucharon muchas protestas por ahí como en años anteriores más sin embargo la problemática en las escuelas se sigue presentando afortunadamente hace poco le presentamos a ustedes la situación en la que se encontraba en la que se encuentra la escuela primaria de vica y rápidamente llegó la autoridad correspondiente a atender esa problemática pues bien hoy estamos en una escuela primaria en la zona ejidal de esperanza por acá al norte de ciudad obregón y a continuación le vamos a presentar una problemática una situación que están enfrentando prácticamente desde que inició el ciclo escolar según nos comentaba el maestro francisco javier gonzález el tema de la basura estas son las imágenes de manuel bracamontes en donde podemos ver los montones o el montón de bolsas de basura que tienen en el patio a un lado de las de los salones de clases pero mejor escuchemos al maestro francisco javier gonzález que no va a hablar al respecto desde el inicio del ciclo en nuestro directora ha estado mandando el oficio a la autoridad correspondiente para que se haga cargo desde el problema que tenemos y por hasta el momento no no han podido atender pues esta basura ya la tenemos desde que inició el ciclo entonces estamos pidiendo el apoyo en si ya se entregaron algunos papeles aquí en la comisaría al comisario pidiéndole el apoyo para que vinieran a recoger él había quedado que para el día lunes pero pues no no se presentaron entonces pues como que ya estamos pues ya llenos de basura necesitamos que vengan y recojan al igual que si nos pueden apoyar para lo de la maleza y al igual que esta situación que enfrentan con la basura como le decíamos desde hace tiempo atrás y que no dudamos que prontamente con el favor de la próxima semana la autoridad correspondiente va a venir en el auxilio de este plantel educativo pues también para que le den una manita de gato lo que sea el área de deportes también las imágenes de manuel bracamontes nos van a mostrar la situación en la que se encuentra y en la que prácticamente los menores de edad no se pueden acercar a esta parte pueden ser víctimas pueden ser atacados por animales ponzoñosos incluso por los mismos y molestos moscos transmisores de enfermedades como el dengue el chingonguya y el sica pues esta es la situación que se encuentra igual ojalá que la autoridad correspondiente el delegado regional el licenciado ariel solís asimismo el área de servicios públicos del ayuntamiento de cajeme comisario del lugar pues vengan a atender esta situación esta problemática precisamente para que los niños los padres de familia los mismos maestros que están en estas instalaciones pues lleven a cabo de manera normal y al 100% como se señala por parte del gobierno del estado el proceso de enseñanza aprendizaje en el presente ciclo escolar con imágenes de anuel bracamontes para las noticias marco antonio palma